Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, nosotros también! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí no era circular pero no me gustó y también lo deseché un poco y lo puse en pausa y después creo que la motivación como ya de tener un deadline pues fue lo que me hizo como ya lo voy a terminar lo voy a poner ahora así como sobre la línea de tiempo hasta que me guste y fue porque nos invitó a Kino Donalá el Zoom Save a presentar pues un ciclo y yo decidí ahí meterlo justo como que también estaba un poco cansada de siempre mandar Llegué Bien como que ya quería salir un poco de ya tengo otra nueva pieza y es esta y salgamos un poco de look porque pues obviamente me encanta Llegué Bien y es una gran pieza que se puede mover todavía mucho pero siento que sí hubo un tiempo en el que ya éramos un poco constantes solamente a hablar de mi trabajo con Llegué Bien y entonces mando este este vídeo y pues tardó un ratito como en agarrar y que yo también le agarrara como esta cosa este amor de decir ah pues vale la pena también no como para mandarlo a otra esnema y a algunos otros personales y así como ya darle esa construcción de que iba a ser un corto y ya al final creo que sí se ha visto y les ha gustado y pues me lo han como pedido también para una instalación y pues de ahí han salido como varias vertientes de como el video que primero fue luego instalación y ahora pues está ahí como corto Maravilloso Gisela pues igual agradecerte que nos visites por 28ª ocasión y sobre todo que pues sigas confiando en Ultracinema no para mandarnos tu trabajo como lo hacemos con los dos trabajos mexicanos más destacados pues hemos incluido esta pieza en la selección que le llamamos de cine experimental mexicano y en esta ocasión es la selección 11 y pues bueno se ha podido ver en otros lugares del mundo incluso en Barcelona para ser exacto pero bueno siempre es un placer compartir tu trabajo si hay una como decían bueno yo si yo si alcanzo a distinguir un estilo muy Gisela Guzmán no sé como que si dijeras ay eso es Gisela Guzmán casi casi y eso está bien interesante como digo 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 es difícil quizá preguntarte como es que lo has construido porque a lo mejor tú mismo te has dado cuenta eso pasa siempre ¿no? o sea como uno dice que o sea te pones a editar y pero pues obviamente editas con todo el bagaje que traes atrás ¿no? incluso editas con todas las eh eh con todas las con todas las barreras que te puede dar no conocer bien los atajos del programa de edición o no conocer los alcances del propio programa y eso y eso está padre porque bueno pues yo siento que editas desde el fondo de tu corazón con la herramienta como la conoces y eso está padrísimo por eso por eso no te voy a preguntar como es que lo como es que lo logras porque digo a veces uno no ni siquiera es este consciente de eso pero si evidentemente se ve un un tipo de mensaje que quieres dar ¿no? un tipo de imágenes que quieres manipular y como las quieres manipular eso si es mucho evidentemente consciente es parte del proceso creativo eh y en términos generales son son así como de ese tipo oníricos ¿no? tus trabajos eso si como es que decidiste por ahí porque por ejemplo tu trabajo este último de saco de retorno si bien los otros también son abstractos este es es más meditativo más como dicen el maestro mundo te pones a verlo y ay yo si tú no que chale y se hace falta playita ¿no? más allá de la propia reflexión interesante que planteas este cómo llegaste a ese por si cómo llegaste a ese lugar cómo llegaste a ese lugar que te caracteriza como Gisela Guzmán pues siento la verdad eh trato como decir aprender nuevas cosas y incluirlas en mi trabajo ¿no? o sea por ejemplo aquí pues no utilicé como glitch o o sea utilizo más como los modos de fusión las capas y como dices ¿no? experimentar en el en el programa y pues creo que sí era como y siento que todas mis piezas son como vivenciales y es mucho de lo que me está pasando en ese momento ¿no? y en esta etapa pues también acababa de salir de una relación estaba ahí como que justo me fui de viaje a intentar como tener un rato de descanso y de pasarla bien después de estar mal y es un poco lo que quise como reflejar en el en el corto ¿no? como esta sensación de que a veces estás ahí adentro y no puedes salir y ahí estás dando vueltas en las olas y al final dices como ah no era tan difícil salir ¿no? ahí sales y respiras y ya está todo como en paz y creo que también tenía muy claro que que eso ¿no? que diría que fuera una pieza más larga que fuera contemplativa que fuera como como dices un poco más lenta disfrutable porque como decíamos ahorita ¿no? venía de llegué bien que pues es así una explosión de glitches y de gritos y de protesta y acá como que fue un poco de a ver vámonos por algo bonito por la tranquilidad dentro de todo el agua pues obviamente hay como esta parte las olas que te arrastran pero también quería como eso ¿no? retratar lo bonito y creo que dentro del estilo que podría decir que tengo pues es que me gusta usar mujeres a cuadro ¿no? o sea yo creo que solo en la película esta porno se ha tratado de de hombres generalmente yo es como todo lo contrario y me gusta me gusta como justo ¿no? en el cine pues es más fácil que veas hombres o mujeres pero como que este estereotipo de la belleza y me gusta como justo ¿no? está de hecho cuando sale la mujer pues no está como muy bien definida está ahí como que medio borrosa pero si tiene como ese protagonismo ¿no? dentro de toda la... el corto pues si es como la única persona que sale lo demás pues es el vacío ¿no? y unos cuantos pestecitos pero creo que sí pues es mucho de eso de de usar los colores que me gustan ahorita le cambié ¿no? porque siempre era como el rosita y ahora es como bueno vámonos hacia el azul vámonos un poco hacia el morado y sí como que justo quería jugar un poco con llegué bien ¿no? así de llegué bien incluso es un poco cuadrado por así decirlo tiene como cuadros así en pantalla y es rosa ¿no? y acá como que incluso en el póster se nota que es como no vámonos es azul y es un círculo y lo que intenté creo que justo como con con las capas pues es que a veces desaparece el círculo ¿no? hay veces que se percibe hay veces que es muy notorio hay veces que se como que difumina y esa parte justo salió sin planearlo muy bien y creo que le da como como ese toque como dirías tú medio Gisela Guzmán buenísimo pues sí sí yo sí no sé maestro no sé Camila tú que has visto además de esta pieza has visto algo algo más de Gisela incluso la pieza de mexicanerótica sí yo sí percibo o sea digo con no siempre pasa con los colegas ¿no? digo Marcela Oquebas es otro caso casi siempre son videopoemas y tiene como un estilo muy particular ¿no? y hay gente que busca diversificarse hay gente que busca como hoy hice esto y mañana voy a hacer otra cosa y a mí me encanta pues que sí sí haya esta forma de distinguir de alguna manera tu trabajo porque pues además eres muy joven o sea no te quiero ver en 10 años cuando ya estalle tu tu maestría de hacer películas y entonces bueno veamos este que casi de alguna manera andado por los mismos pasos sin dejar de explorar pero no sé maestro Bundo tú asentabas con la cabeza lo que yo estaba diciendo sí es que sí justo como que se nota como como la personalidad de cada cada creador o cada creadora y efectivamente hay hay como como ese ese rasgo que identifica cada cada trabajo con el responsable o la responsable que está detrás por eso sí creo que sí creo que tiene tiene esta gran diferencia temática pero tal vez estilística tiene como ese rasgo que hace ser pues un trabajo de doy Cicela ¿no? entonces sí finalmente creo que hay como como esos puntos en común que que identifican ¿no? a mí me llamaba bastante la atención que es como bien inmersivo el corto y me parece que tiene como distintos ritmos podría decirse es más o menos como las olas pero tampoco las olas son con el mismo ritmos siempre ¿no? entonces me llamaba la atención que eso se conjugaba muy bien con el sonido porque como que el sonido también te te movía como espectadora digamos a mí con esas olas y quería preguntarte cómo habías trabajado el sonido el sonido es una cosa que todavía le tengo ahí como respeto y cuidado lo hago casi siempre yo ya no me gusta tanto como delegarlo o he tenido unas experiencias ahí medio malas y por eso me ha aventado a explorar también ¿no? o sea yo soy mucho de la imagen pero ahí como que viendo como que viendo como lo hacían los demás un poco como justo ¿no? teniendo amigas que tienen sintetizadores o son músicas pues dije no es tan difícil y hubo una amiga que muy chida también ¿no? porque me dijiste yo no sé cómo hacer audio y me dijo pues es como el video solo lo repites lo lo veas lo vas pegando cortas pegas ¿no? y eso me abrió así como ah entonces es igual y pues ya me aventé para esto si tenía también como que claro que quería sin utilizadores ¿no? como estas en realidad son digitales pero me agarré mi iPad y descargué algunos y pues era así de estar picándolo ¿no? y como dices al final pues sí como que muy inmersivo y muy como de introspección que yo ya estaba así como jugando y así como con los sintetizadores ¿sabes? un sonidito y así súper no sé como también muy terapéutico y lo hice o sea como que iba haciendo por capas como que también ponía como la base que era como más más grave y ya iba como metiéndole también otros soniditos y hubo uno que me gustaba mucho que cuando lo como que lo subías y lo variabas como que sonaba justo como a no sé una ballena o sabes como ese a lo lejos y me dije me queda increíble y ya lo lo puse también hay como fragmentos cuando se escucha el agua pues eso sí es como el audio original de pues sí porque tenía al final el el video cuando lo grabé pues se escuchaba ahí ¿no? cuando lo sumerges abajo en el agua pues no se escucha mucho pero sí como esta pues sí ¿no? como el chacualeo del agua y de ahí me robé algunas partecitas pero creo que ha sido también como de la bueno cuando llegué bien ensayé un poco pero aquí sí era como ya conociendo mejor el proceso ¿no? de digo hacer capas copiarlo, pegarlo, hacer varios sonidos, descargarlos de internet y también creo que también creo que en la parte como de rock fue con Gareth Stump porque también como que dije ¿quién va a tocar la guitarra? no tengo una guitarra y ya me puse ahí como también o sea sin saber yo no sé tocar un instrumento nunca entonces fue ahí como a ver si le hago así solo una cuerda como entendiendo como sí como yo le iba entendiendo te digo ¿no? en el iPad y sí todo fue como muy como improvisar un poco porque ponía el digamos que ya estaba editado ¿no? y yo lo reproducía y yo lo reproducía y lo iba como musicalizando ¿no? y le cortaba y así y se fue como el proceso creo que al final sí pudo ser un poco más no sé cuidado o pensé también justo ¿no? como en música, música pero estoy como en ese proceso de encontrar a alguien que musicalice lo que y que transmita ¿no? como lo que yo quiero dar con el corto y se quedó así como que también en una de las primeras ideas llevaba música más tradicional pero sí decidí que se iba a quedar ahí como con este oleaje y estos como sintetizadores que medio se escuchan medio que no pero justo creo que ayudan a que te claves más ¿no? y no estar como distrayéndote también con música claro claro es como más intuitivo siento ver esta peli y me llama mucho también la atención el título tal vez si nos cuentas pues sí se iba a llamar más un té en un principio pero pues no como que sonaba bien pero siempre o sea yo siempre había recordado la estaba muy hippie estaba muy hippie este título sí pues no no sé es que estaba enamorada en ese momento y ya después no pero justo como que yo me acuerdo mucho de mis clases de geografía y recuerdo las clases de las olas no sé por qué se me quedó así me quedó así súper grabado de las clases de fundarios de prepa y me gustó mucho como esa definición de las olas de restaca o de retorno que así se llaman ¿no? o de centrifugado o algo así tienen varios nombres y la definición es esa como las olas que te atrapan y no te dejan salir ¿no? y me gustó como mucho esta pues sí como ese juego de las olas de que te atrapan y hay veces ¿no? que estás así nade y nade y pues no puedes salir ¿no? entre más nadas más te cansas y no vas a salir al final es como ¿no? te tienes que relajar y solito te saca el mar ¿no? como que me quedó muy grabada este tipo de ola y te digo yo no es que sea así la más nadadora ni nada me gusta la playa pero me gusta mucho como en sí me gusta el agua entonces como que siempre es así soy cáncer entonces sí es como busco el agua y me acordé de eso ¿no? de las olas y como que lo conecté mucho con lo que estaba viviendo en ese momento ¿no? o esas sensaciones que he tenido de estar en un lugar y no poder salir porque estás así como en el loop de solo estar ahí y luchar, luchar, luchar y creo que pues sí es como una metáfora de vida que intenté como plasmar en el corte y pues sí como que también el título pues me lo ahí me inventé pero o sea si hubiera sido como con nombre completo sería las olas de resaco de retorno y pues tampoco sonaba tan bien qué chistoso porque siempre siempre nos hacen bullying aquí porque no tenemos mar entonces no sabía que se le llamaba así a las olas y pensaba que tenía que ver un poco como ir a la playa borracha igual por los colores y lo asociaba un poco también a eso ¿no? como estar de alguna manera como embriagada por el mar y como que me daba toda esa otra interpretación pero creo que igual la pieza se abre también a esa otra interpretación por los colores por como es un vaivén ¿no? pero yo pensaba que se refería a eso creo que cuando lo han presentado en España justo allá pues no le dicen resaca ¿no? y todos así como que pensaban justo de que era así de pues el otro día y yo no es del mar y pues sí en España creo que hubo más esa confusión y no te creas yo vivo o sea yo soy bien chilanga voy al mar cada huevedo está muy lejos y para que hay que explicarle a Camila y a quien nos escuche fuera del país que Mazunte pues es como un destino turístico se ha gentrificado en los últimos años pero es como una especie de lugar escondido donde de verdad podías disfrutar el mar en tranquilidad pero en los últimos años pues ya bueno se ha ido hippizando no sé cómo se diga eso se ha llenado de hippies y bueno pero este pero sí mira que curioso ¿no? que el concepto como dice Camila pues no les es tan cercano pues porque no hay mar y da otra interpretación yo te quería preguntar si se le hablamos de la música yo pues es una de las cosas que me hubiera encantado saber en esta vida ¿no? ser músico y poder hacer composiciones pero fíjate que además de eso y de mi diseñador que llevo oculto en el fondo de mi alma la inteligencia artificial nos ha dado una posibilidad para los que no tenemos ni un ápice de artista de convertirnos en algo parecido y he estado yo explorando justo tanto en la generación de imágenes como imágenes fijas y el movimiento como con la música ahí hay todo un panorama amplísimo ¿no? ¿te has planteado como igual picarle a este tipo de cosas como para crear tu propia música? fíjate que no se me ocurrió en ese momento pero sí he usado inteligencia artificial y solo había usado el de la voz pero no tenía como el conocimiento de que también le puedas pedir y no, no, es una cosa, yo estoy fascinado hay quien me tiene miedo, yo no estoy fascinado yo estoy encantado, está increíble o sea, digo, insisto, muchas cosas que siempre soñé hacer y que no hubieran logrado nunca por falta de presupuestos pero bueno, ese no es el tema el tema es la hora de Gisela que nos hace, te digo, muy felices de poderla compartir pero bueno, por tu cuenta, cuéntanos cómo ha sido recibida tu trabajo en qué otros espacios lo has compartido y cómo va el asunto por ahí pues también como que este hijo así salió medio improvisado y no hice como toda, no sé como no lo he mandado a tantas cosas como que de repente lo veo y ya sé, ¿no? que ultracinema o que algunos lugares lo toman en cuenta y en proceso de error en Chile Dani lo vio, no sé si en dónde o solo no, creo que primero me lo pidió así de puedo verlo y pues yo se lo pasé y ya me dijo como que quería incluirlo en proceso de error y ahí estuvo de hecho fue el como el segundo espacio donde estuvo y después con ella misma me dijo como está muy chido qué tal si lo ponemos como en una instalación, ¿no? y lo proyectaron en también en España en Madrid en un espacio que se llama La Enz, ¿no? y ahí estuvo en ese formato y te digo, ¿no? o sea, la primer como exhibición fue en el cine Sensei creo que también está en Madrid, creo y de ahí pues ha estado pues sí, como moviéndose un poco aquí en la ciudad en Pisura apenas estuvo el viernes fue un gran día para el resaco de retorno porque estuvo en Pisura y estuvo en el cultural estilo MX que también apenas vi que quedó seleccionada estuvo en Internacionales ahorita está como nominado en el Festival de Cine de Zapalú en Italia y ese no sé cuándo va a ser como la proyección creo que a finales de septiembre y hasta ahí se quedó como que no luego la verdad es que pues sí es un dinero y un capital estar inscribiéndolo a los festivales y así y tampoco era como la naturaleza de este trabajo tanto como que salió y ya está como ahí viviendo por ejemplo llegué bien si me importaba más que fuera visto, ¿no? que si se explotara un poco más y este como que ahí solito va haciendo su caminito y pues ya también un poco pensando en ya guardarlo y el que sigue sí, sí, sí pues al final de cuentas es una inversión el ultracinema cobra poquito comparado con un montón de festivales pero bueno de esos de poquitos en poquitos que pues ya se va haciendo un presupuesto ahí que a veces no no todo el mundo puede costear digo, bastante ya hace uno para para hacer su película para poder sacar ya no para hacerla lo que hemos hablado, ¿no? ya no es para hacerla porque en realidad la hacemos con lo que tenemos pero pues para lo menos para no para sobrevivir, ¿no? para otras cosas más mundanas pero bueno tú no aplicaste para el apoyo de creación de cine experimental no, este año no o sea, como que quería ver cómo era el asunto o sea, ¿no tuviste que lidiar con imaginarte el flujo de efectivo? seguimos traumados aquí, ¿no? el asunto del flujo de efectivo nos tiene muy traumados mira la cara de preocupación de nuestro mundo cuando dije flujo de efectivo no, apenas apenas me puse bien en el SAT y así como que apenas estoy teniendo todo eso en orden justo para poder pedir esos apoyos y estoy también apenas aprendiendo a hacer expuestos como ya esos trámites de gente adulta claro, claro sí, porque digo no, no, no no solemos meternos en esos en esos pantanos pero bueno igual te digo, ¿no? con un proyecto a lo mejor como el que es como llegue bien dos que no se llama así pero tal vez ahí sí ya lo pueda como mandar y tenerlo bien organizado etcétera pero sí como algo también ya más grande con todas solicitudes que piden claro, claro, claro y ya que hablas de llegue bien dos ¿en qué andas ahorita? pues sí estoy intentando hacer como la bueno, no a continuación más bien es como un b-side de igual, ¿no? la violencia a las mujeres pero pues no toda está afuera, ¿no? como que llegue bien lo pone un poco como, ah, si el enemigo pues está afuera y hay veces que no, ¿no? que el enemigo pues está en tu casa en tu familia etcétera, ¿no? quiero abordar un poco más esta línea también un poco más personal en ese sentido, ¿no? pues sí buscar ese lado y también utilizando un poco de archivo para también ese lado y es lo que ahorita también he estado como buscando ¿no? que materiales he estado recopilando también como llegué bien de hacer un poco el archivo de video también hacer de internet de incluso las redes sociales estoy ahí como sacando contenido para pues tú, ¿no? ya decir miren, tengo esto déme dinero porque digo al final de cuentas de repente nos imaginamos o sea la gente que no está muy cercana al cine experimental que sigue teniendo ese estigma ese ese prejuicio de que el cine experimental es cosas que nadie va a entender tu trabajo en particular llegué bien es una muestra clara de que a través de la manipulación experimental de imágenes puedes llegar a una reflexión de un tema social y eso es valiosísimo ¿no? entonces me da mucho gusto que digo no me da mucho gusto que sigas con este tema porque evidentemente es algo que experimentaste y que estás encontrando en el cine experimental una manera de sacártelo del sistema ¿no? y eso está maravilloso que el arte en gran medida sirve para eso para la arteterapia y a través de nuestra forma en la que podamos hacerlo pues igual vamos exorcizando demonios y cosas así ¿no? digo me da gusto porque o sea no te pusiste a hacer una película de ficción así donde ay se vea esta situación no o sea eso hubiera sido hice por la por la fácil ¿no? o un documental también digo no es que sea fácil hacer una película pero sí siento que un tema de este tipo es mucho más complejo que que plantearlo desde una perspectiva más experimental por porque no es no es usual pues pero llegué bien nos queda clarísimo cuál es el problema incluso siento que aunque si hubiéramos un corto así de ay bueno una chica que se sube al taxi o sea sí maravilloso digo no maravilloso o sea quema la pata no quema la onda pero con tu corto te dices chale o sea qué grueso si te quedas así como que no te pases o sea si 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 te si te conmueve pues si te llega a mover la 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 situación pues y eso me parece bien bien valioso me parece muy muy interesante dale por ahí o sea tú dale por ahí aparte que si si yo no lo digo o sea es parte ¿no? de que se diga se hable este tipo de problemas en la sociedad sino pues es apoyar y seguir en el patriarcado ¿no? creo que igual más temprano en nuestro punto estaba hablando de los vasos comunicantes y también vi llegué bien entonces me parece que ahí hay mucho una exploración de la experiencia como en el punto de vista en primera persona de la situación ¿no? porque cuando estás en el corto de resaca o de retorno es como si estuvieras ahí siendo arrastrada por el mar ¿no? y en el otro es como si vieras tu propio celular como ese tránsito o esa preocupación que uno experimenta al llegar a casa ¿no? entonces me parece que igual ahí va un poco algo que se conecta aunque sean muy distintos entre sí me parece que hay un trabajo ahí de representar o trabajar las imágenes en primera persona ¿no? que igual nos contabas que te basas mucho en la experiencia propia y si se llega a transmitir estas emociones al menos siento que en resaca o de retorno es un poco más abstracto pero si se siente un poco no es como solamente calma ¿no? por momentos si se siente calma pero otros momentos no es tan calmo es más como como lo que decías que es como estar suspendida en un espacio y no poder precisamente salir de ahí y luego retorna cierta calma y así ¿no? es como que no es lineal sí pues creo que sí no lo había notado tanto como que si era muy como si ¿no? en este point of view si es mucho mi parte ¿no? como yo lo vi y está bien chido que se pueda retratar como justo ¿no? esta parte de de que obviamente pues todas las mujeres hemos pasado como por a la revisar el celular y mandarle la audición y todo eso creo que eso también hace como que te familiarices ¿no? que lo sientas cerca pero siento que tanto puedo ser yo justo puede ser el espectador y eso también me gusta ¿no? en De Resaco de Retorno pues era totalmente eso ¿no? la cámara pues eres tú y estás ahí como que surfeando de repente sales ¿no? y dices y respiras un poco y te da como esta calma pero luego te vuelves a meter y pues sí la idea también era un poco como esta sensación como de sí como de estar un poco atrapada en el agua me parece que es como que se plantea una dinámica en la que es como que te presto mis ojos o sea como que puedes ocupar mi lugar por un momento con la obra algo así sí está padre justo pues no me ha tocado como verlo así como tan en pantalla grande pero era lo que también quería ¿no? que si se viera en grande pues como que esta sensación de estar ahí moviéndote incluso pues sí me gustan mucho como las cámaras y el handycam ¿sabes? o sea cámara en mano mucho porque te da como esta justo esta movilidad de ser el personaje ¿no? si fuera como una película tradicional pues tú serías el personaje y sí también como que siento que la parte del del círculo es un poco eso ¿no? como las miradas pues yo no soy Maestro Boone pero ya sí estoy seguro puedes no estar seguro de muchas cosas en mi vida pero de lo que sí estoy seguro es que estas dos mujeres van a tumbar el patriarcado y tú voy a estar ahí parado en un pedestal viéndolo me encantaría ver una colaboración entre ustedes ojalá se animen ahí este ahí para justo para desde dos frentes atacar este 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 pues esto no esté mal que es el verlo todo desde un desde una perspectiva sin ningún tipo de empatía sin ningún tipo de de pensar en el bien común pero bueno esperemos que que este que suceda nos encantaría muchísimo por lo pronto les cuento ya estoy autorizado porque ya está ya estamos más cerquita de que tanto Gisela como Camila son parte de un proyecto que empezó pues prácticamente desde el año pasado ya no me acuerdo cuando empezamos con esto pero que bueno ya finalmente va a haber la luz han sucedido un montón de circunstancias la más reciente aterradora que tiene que ver con los discos duros que tanto odio pero bueno el asunto es que este estamos a punto de estrenar una película colectiva de reproficación en donde participan tanto Camila como Gisela y por supuesto no podíamos dejar fuera al maestro que a pesar de que quisimos hacer un como dirían los expertos un pool de nuevos valores le dimos un lugar al maestro porque es un veterano de mil batallas entonces esta película se llama Centenario y está construida con materiales de formato 9.5 este maravilloso formato que cumplió 100 años el año pasado y con la gracia y la cortesía del archivo Reyes de nuestro querido amigo Ezequel pues tendremos pronto verá la luz muy pronto estén ahí pendientes para que puedan ver tanto el trabajo de Camila como el de Gisela y por supuesto el del maestro Bunt y bueno ya después de este larguísimo comercial pues no sé no sé maestro Bunt lo veo sorprendido usted siempre que vienen personas talentosas se queda usted con los ojos cuadrados pero si usted es súper talentoso no sé por qué se me no yo yo no estoy a punto de tirar la toalla entonces yo por eso por eso estoy en el podcast porque me animo pero no estoy cerca de tirar la la metafórica la toalla como creador como o o general de la vida cuéntenos general de la vida entonces pues sí esto como como tremendo esto y este pero no o sea no 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 dejo de sorprenderme por el trabajo y además creo que Camila fue la que dijo hace hace rato que es como muy inmersivo entonces sería bien interesante justamente ver ver este trabajo en en un espacio determinado que podría ser como bien bien interesante como o sea lo que me parece es como un trabajo muy versátil y si me lo imagino en en alguna sala en algún espacio que pueda ser como más más inmersivo y además es bien interesante el uso de este de este circulito que de pronto nos asomamos como si estuviéramos viendo hacia la intimidad del personaje que eso me parece como muy 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 hasta de la de la fotografía estenopeica que hice durante tantos años que se captura la imagen a través de un pequeño agujerito yo creo que es como asomarnos a la a la creación a la intimidad misma ¿no? entonces eso es lo que se me hace bien bien interesante en el con este trabajo específico ¿no? pues sí maestro entonces Gisela pues ha sido un placer platicar contigo vamos estamos llegando al final de de este capítulo especial para platicar sobre ya habíamos digo el festival ya va a ser un año de que sucedió pero bueno no habíamos tenido oportunidad de platicar con los autores y pues bueno gracias Gisela solemos tenemos la costumbre de tratar de cerrar con un pensamiento positivo porque este año es nuestro año entonces a ver bueno yo estoy aquí maestro usted me deja siempre yo agarro la batuta usted es el conductor de esta emisión tú agarras el micro y ya nadie te suena nadie te oquita parezco este parezco papá de quinceañera ya ni la raspo ni siquiera el papá el padrino es el que si verdad el padrino que está muy orgulloso de su de su de su de su hijada y con su cuba en mano se avienta todo todo un largo este un largo discurso bueno pues si efectivamente nuestra nuestra finalidad al concluir es como dejar un pensamiento positivo entonces este a ver micha pues dinos algo ya cállate este no pues la verdad es que estoy muy muy contento insisto me 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 da mucha felicidad recibir siempre los trabajos de Gisela ojalá que este pues sigue igual confiando en las locuras como dices tú de repente nos ocurren cosas y pues bueno a ver a quien le decimos y bueno usualmente salen cosas maravillosas de ese tipo de colaboraciones entonces Gisela por favor no nos digas nunca que no entonces este acá estamos cuando esté listo este otro trabajo ya sabes que Walter Sinona es tu casa y bueno este año ya se supone que yo debo estar al pendiente de todo pero este año no nos mandaste nada ¿verdad? no pues como estaba justo en la cosa del centenario lo trabajé un ratito y por ahí también aparte de este otro proyecto feminista estoy haciendo uno como pues aparte también con inteligencia artificial y no pudo estar para esta edición la verdad como que ahí va un poquito más con calma pero esperemos que en la siguiente ya se pueda ver pues cuando quieras ya sabes tienes las puertas abiertas nos dará mucho gusto recibirlo y pues nada desearles a los que nos escuchan que que no se pierdan del trabajo de Gisela no desearles decirles que no se pierdan del trabajo de Gisela nosotros usualmente lo compartimos todavía va a haber una función en la Ciudad de México pronto habrá más detalles de esta de esta selección especial de este año digamos más bien de la edición pasada que incluye de restacados de retorno o sea va a haber una posibilidad de verlo muy pronto en la Ciudad de México ya ya les avisaremos ya te avisaré Gisela y ojalá nos puedas acompañar también y el estreno de Centenario está a la vuelta de la esquina ya eso es lo más positivo que tengo para decir hoy además de toda la bola de anuncios que tenemos ya para cerrar el podcast pero bueno gracias Gisela no pues buenísimo yo creo que se va a poner bien la proyección a mí me gusta mucho ir a ver justo este no lo he podido ver como tan en grande necesito como se ve en una sala de juego porque también llegué bien pues le tocó mucho la pandemia y todo era online qué bueno que se arme pues también ver el trabajo que hicieron todos los invitados en el Centenario en esta película colectiva siento que también se va a poner bueno va a estar buenísimo pero bueno gracias a nuestro gusto bueno y ahora Camila me quedo me quedo bastante con esta experiencia que nos contó Gisela de tratar de hacer ella misma la música para para el corto y espero poder replicar en mi caso porque parece un proceso divertido sí hay que perderle el miedo como que yo también me daba miedo y que sonara horrible y así pero no como que también pues es experimentar al final de cuentas con la música también y siempre irle como entrando a otras cosas nuevas hace que también se abran muchos horizontes y muchas ideas que vas a poder hacer ahora bueno Gisela tus pensamientos finales pues mis pensamientos finales es que también muy agradecida con Ultracinema de estar no sé si esta es la tercera o ya no sé qué ocasión sea de estar en el podcast pero siempre pues con ustedes con Micha con señor Bond es un placer estar aquí practicando que piensen en mí también es súper bonito que me inviten a estas colaboraciones de la película poder hacer algo colectivamente creo que la verdad es que sí fue de las cosas bonitas que como que dispararon esta creatividad también en mí y fue un muy bonito ejercicio me quedo con haber hecho esta pieza también con el archivo Reyes gracias a su piel y a todos los que se involucraron nos dieron esta oportunidad y pues nada aquí seguimos para las siguientes cosas que se les ocurran ya quedamos que no les voy a decir que no bueno pues esto fue gracias será ya tienes un punto más en tu tarjeta de invitada frecuente porque creo que a la quinta a la quinta es que eres uno de los perritos de Miche no que pasó a la quinta ocasión llega a cinco y a la sexta ocasión te vamos a dar hierbita no pero pues muchas gracias siempre la verdad esta pieza la disfruté enormemente en el sentido que yo creo que justamente es una es una pieza inmersiva es una pieza como que dan ganas justamente de estar en el mar y yo creo que eso es como una una cuestión de lo que Gustavo Galupo constantemente dice que es el cine experiencial yo creo que esta de resaca y de retorno justamente es una experiencia es una experiencia como como muy muy total y eso se me hace como bien interesante y yo creo que es muy difícil de lograr en el cine digamos convencional el cine mainstream industrial y todo esto pues si es como muy difícil de lograr y pues nada muchas gracias una vez más a mis colegas Camila y Michak pero ese maestro hay que dar avisos parroquiales ya ves pues por eso perdón pero que quieres que quieres que haga así es esto de las gelatinas antes de que nuestro me apague el micrófono otra vez les quiero recordar que estamos ya muy cerca dentro de un par de semanas sucederá no es cierto esta misma semana en este momento está sucediendo la tertulia en latinoamericana este proyecto en donde invitamos a conversar sobre el quehacer experimental a colegas de toda latinoamérica no deberíamos estar pasando este podcast hoy no bueno si porque lo pueden escuchar temprano esto escuchenlo temprano y ya en la tarde no se pierdan las charlas que están muy interesantes gente de de todos lados de Brasil de los colegas de Argentina agradecerle a nuestros colegas que estuvieron en el capítulo anterior Gustavo Galupo precisamente y Silvana Camoz mientras tanto cine que pues bueno ellos nos ayudaron a organizar todo este toda esta reunión toda esta fiesta en donde estamos celebrando pues el quehacer latinoamericano el quehacer experimental en latinoamérica que está pues más bollante ¿no? está creciendo está este en completa ebullición y incluso se pone se pone mejor de este lado creo que que en otros lados pero bueno por supuesto los colegas del festival de cine radical también son parte de ya Camila yo ya no la veo allá yo ya la veo de este lado pero bueno ahí está su corazón dividido espero y eso está sucediendo ahorita en esta semana ¿no? de este estreno del podcast pero también ya salió ya está anunciada el roster para el encuentro latinoamericano del cine casero amateur y huérfano que también es otra gozadera ahí nos vamos a reunir muchísimas personas para hablar sobre este tema tan apasionante que es el cine casero las películas abandonadas las películas huérfanas que sucederá en el marco de ultracinema que está a la vuelta de la esquina ¿no? entonces Gisela no sé qué tengas que hacer tú entre el 14 y el 23 particularmente entre el 14 y el 22 de octubre porque vamos a estar en Tijuana en Mexicali en Baja California volviéndonos locos viendo películas experimentales después la segunda semana del festival del 23 al 29 bueno sucederán muchas cosas en muchos lugares del país pero finalmente podemos darnos el lujo o el privilegio de organizar una función una edición presencial sin olvidar las actividades en línea entonces bueno estén pendientes de ultracinema está a la vuelta de la esquina estoy vuelto loco yo creo que por eso estoy ansioso se acaba de arruinar el disco duro yo bien feliz bajando películas de todos lados y pum vale se va el disco entonces eso me tiene ansioso pero contento a la vez porque bueno no hay mal que por bien no venga y ya me estábun ya cálleme bueno pues si de nuevo gracias si siempre son necesarios los avisos parroquiales pero ese guion no lo tengo yo y de hecho ni siquiera tengo guion entonces tú te lo amas tú quemas el guion te voy a mandar yo tengo un guion que horror pues si finalmente por eso no lo tengo y no me lo sé pero bueno pues gracias a quienes nos escuchan semana a semana es un esfuerzo en conjunto y pues bueno es una iniciativa más de ultracinema ten pendientes de todo lo que tenemos porque esto nada más es la punta del iceberg como dicen ¿no? tenemos como ya les dijo Micha un montón de cosas y lo que falta ¿no? y pues muchas gracias nos veremos la próxima emisión la próxima semana y que estén muy muy bien adiós bye bye ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bunt y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema y y y y y y y y y Gracias por ver el video.